La Unidad Nacional Azul y Blanco reiteró su compromiso público con las víctimas de la represión en Nicaragua, previo al tercer aniversario del levantamiento cívico de abril. La Asociación de Madres de Abril emitió el pasado lunes 12 de abril, mes que conmemoramos el tercer aniversario de lucha cívica, un manifiesto político donde expone su postura ante el contexto actual. Como Unidad Nacional reconocemos estas demandas que, con toda la moral en alto, realizan las Madres de Abril, quienes tienen como anhelo principal la justicia sin impunidad para sus hijos asesinados. La Unidad Nacional se compromete a respaldar las demandas públicas de AMA, de organizaciones de familiares de presas y presos políticos, de personas excarceladas, exiliadas, relativas a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos ante cualquier instancia actual. La Unidad Nacional Azul y Blanco se suma a todas las acciones donde se reclamen justicia. La Unidad Nacional Azul y Blanco siempre se ha estado sumando a todas aquellas acciones sin mirar ninguna ideología, sin mirar que es otra organización, porque nosotros estamos claros que solamente unidos podemos derrocar a la dictadura. Nos vamos a sumar a todas las acciones. Y asimismo, nosotros, esta invitación es para todo el pueblo nicaragüense que se logren sumar a este día de luto. En un primer momento, la policía impidió que los opositores realizaran la conferencia de prensa, pero luego la UNAV desafió a los uniformados y realizaron un piquete exprés que fue cercado por antimotines. ¡Pero armado de valentía y armado de la convicción de libertad! ¡Qué vergonzoso que personas que visten el uniforme, supuestamente para defender a la población contra el delito, gasten recursos económicos para sofocar una reunión pacífica, donde estamos únicamente armados de nuestra convicción de libertad y acompañados de periodistas! ¿Cuál es el miedo de que la prensa libre pueda documentar lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el miedo de que los familiares de presos políticos, haciendo solo uso de su voz, reclamen la libertad de las personas que ustedes tienen secuestradas? Esto no es sostenible, eventualmente no puede haber 10.000, 20.000 y 30.000 policías contra casi 7 millones de nicaragüenses que queremos libertad. Marcos Medina, Noticias 12.